¿Qué ha habido gente? El día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de desparasistantes para el ganado. Yo soy Miguel, médico veterinario y ya saben que aquí en este canal en Instagram les doy algunos tips y algunos consejos para que ustedes puedan tener un rancho, una ganadería más rentable y más eficiente. Entonces no olviden suscribirse a este canal, activar las campanitas para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos y también no olviden que por aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales por si tienen alguna duda, alguna pregunta o si necesitan alguna sensación de cualquier tipo, pues también me pueden mandar un mensaje, un correo y yo con tu gusto se los voy a responder. Y el día de hoy me encuentro aquí en este rancho en donde tenemos un hermoso sembradío de avena que ya es la época en donde ya se sembró la avena para poder cosecharla en un futuro para el ganado. Entonces el día de hoy les quiero hablar acerca de un tema muy importante que son los tipos de desparasistante. Y este tema siempre se me ha hecho muy importante porque nosotros siempre hablamos mucho de los desparasistantes. Es muy importante la desparasitación del ganado, hablamos de cada cuando desparasitarlos, de cómo desparasitarlos, si es mejor tomado, si es mejor inyectado. No sé, siempre surgen muchas dudas, pero casi nunca se habla de los tipos de desparasistante. Por eso es que se me hace un tema muy importante para hablarles el día de hoy. Y para empezar quiero decirles que no hay un desparasistante universal, no hay un desparasitante el cual nos pueda servir para matar todos los parásitos que tiene adentro nuestro ganado. Pero algo que sí nos debe de quedar muy muy claro es que no hay un desparasitante universal, no hay un producto mágico que nos vaya a venir a matar absolutamente todos los parásitos que tiene nuestro ganado. Los desparasitantes se usan de una forma específica, de una forma estratégica, dependiendo del tipo de parásitos que tenga nuestro ganado, la región en donde nos encontremos. Dependen de muchos factores, como por ejemplo también si es ganado de carne, si es ganado de leche, si ese ganado de leche lo estamos ordiñando, si está en periodo seco, en vacas que están preñadas o no. O sea, hay muchos factores para que nosotros podamos decidir si podemos usar cierto desparasitante o no. Entonces también quiero recordarles que debemos de ser muy responsables al momento de usar los desparasitantes en cuestiones de los tiempos de retiro, que por cierto ya hicimos en este canal un video acerca de los tiempos de retiro, que si no saben lo que es, vamos a estar usando este término muy seguido aquí en este video. Les voy a dejar la tarjetita por aquí arriba. Entonces el primer grupo que tenemos de los desparasitantes son las lactonas macrocíclicas. O sea, es un nombre medio raro, pero ya cuando les digo nombres de ivermectina, doramectina, moxidectina y que estos desparasitantes, las lactonas macrocíclicas, que la más conocida ya sabemos que es la ivermectina y que ya dijimos que la debemos de usar lo más responsablemente y solo usarla cuando realmente sea necesario. Estos desparasitantes son muy buenos. De hecho, cuando llegaron en las épocas de los 80, seguramente a algunos de ustedes les tocó, cuando llegaran este tipo de desparasitantes, vinieron a revolucionar completamente el mercado. ¿Por qué? Porque antes los desparasitantes solo tenían acción de dos o tres días adentro del animal. O sea que era una acción muy cortita, pero estas lactonas macrocíclicas tienen acción de hasta de 28 días. O sea que 28 días tenemos al animal sin parásitos. Esto nos dice que estos desparasitantes pues tienen tiempos de retiro mayores. Nos actúan especialmente en parásitos redondos, en los parásitos redondos que son los más comunes. Pero entonces este tipo de desparasitantes sí es muy bueno, pero hay que usarlo pues con muchas reservas. La otra ventaja que tenemos nosotros con estos desparasitantes es que los podemos usar de forma segura en hembras gestantes. En hembras preñadas las podemos usar sin ningún problema. No vamos a tener abortos, no vamos a tener problemas con los becerros al nacer. Entonces lo podemos usar de una forma segura con este tipo de desparasitantes. La desventaja pues obviamente son los tiempos de retiro. No podemos usar este desparasitante si nosotros estamos ordeñando. Los tiempos de retiro son alrededor de los 28 días. Todos estos desparasitantes se usan de manera intramuscular o subcutánea. He visto ibermectinas que se dan de forma vía oral o tomadas. Esas huyan de ellas, no sirven para nada. Todas deben de ser, todas estas desparasitantes, las lactonas macrocíclicas deben de ser de forma intramuscular o subcutánea únicamente. Y otra desventaja también es que no nos actúa en los parásitos planos. Esto, el más claro ejemplo que nosotros llegamos a tener, el más común de estos, son las faciolas. La faciola hepática que afecta mucho en lugares tropicales. Por más que demos este tipo de desparasitantes, ibermectina, amoxidectina, doramectina, nunca vamos a cometer este tipo de parásitos porque no los mata, no los combatimos. Entonces tendremos que buscar otro desparasitante. Y ahorita vamos a ver cuál es. El segundo grupo que tenemos son los benzimidazoles. Estos benzimidazoles, algunos ejemplos son los, el mebendazol, febendazol, albendazol, triclalbendazol, por ejemplo. Entonces, este tipo de desparasitantes son muy buenos porque atacan parásitos redondos, parásitos planos, incluso nos pueden atacar faciola hepática. Son desparasitantes muy buenos que se usaron durante mucho tiempo, muchos años, seguramente. También personas que nos están viendo aquí en este canal, les tocó que no había lactonas macrocíclicas como las que acabamos de hablar. La mayoría de las veces se desparasitaba con este tipo de desparasitantes. Entonces, realmente son desparasitantes muy buenos. La desventaja es que no podemos usarla en hembras gestantes, en hembras preñadas. No podemos definitivamente usarla porque son medicamentos teratogénicos. Pues esto quiere decir que los animales cuando nazcan seguramente va a tener problemas como va a tener cinco patas, va a tener un ojo, ese tipo de dificultades. Seguramente los animales, las crías no van a sobrevivir. Entonces, realmente no vale la pena usarlos si vamos a tener este tipo de alteraciones teratogénicas, se llama. Entonces, siempre debemos de recordarlo usarla en hembras gestantes. La ventaja, desventaja, es que estos desparasitantes su tiempo de retiro es de dos a tres días. Si es menor al del grupo anterior, que era hasta 28 días, en este caso es de dos a tres días. Pero, obviamente en ganado lechero no lo podemos usar, a menos de que respetemos el tiempo de retiro, no ordeñemos esas vacas por al menos tres días. Después ya las podemos ordeñar sin problema. Si no tenemos problema con eso, las podemos desparasitar. Y este tipo de desparasitantes siempre deben de ser de forma oral, o sea, tomados. Por ejemplo, aquí tengo una presentación que es albendazol, y si queremos saber si son de buena calidad, debemos de checar el color. Aquí sí nos podemos guiar por el color, porque, por ejemplo, en este caso, este albendazol, aquí lo tenemos y es de color, ahorita lo vamos a ver. Es de color rosa. Entonces, esto nos indica que lo más seguro es que no sea un producto de calidad. Si nosotros queremos un producto de calidad, estas sales siempre son de color blanco. Las sales de mala calidad generalmente son como grises o cafeces. Algunas veces lo llegan a pintar con, por ejemplo, cobalto, que te dicen que también ayuda a los parásitos. Pero el cobalto lo pinta también de azul. A veces lo pintan de azul o de este color como rosa. Pero la mayoría, cuando son buenos, son de color blanco. Entonces, si nosotros queremos saber si son de un producto de buena calidad, pues debemos de checar el color. Por ejemplo, ahorita me vine aquí a la bodega de los medicamentos. Encontré este esparastante que usamos hace mucho tiempo ya. Y era de color rosa. Y el tercer grupo son los imidazoles, que los más utilizados en la veterinaria y en la ganadería. Es el levamisol y el tetramisol. Y esto es perfecto porque se puede usar en hembras gestantes. En hembras gestantes no hay ningún problema también. El periodo de retiro es muy corto de ocho horas. Entonces, esto es perfecto para el ganado lechero. Este ganado lechero lo podemos ordeñar. Después de la ordeña lo desparasitamos. La mayoría de las veces, entre una ordeña y otra pasan más de ocho horas. Entonces, por ejemplo, si nosotros ordeñamos a las seis de la mañana. Y después vamos a ordeñar a las cinco de la tarde. Pues obviamente ya pasan más de ocho horas. Y ese ganado que ya desparasitamos lo podemos volver a ordeñar. Y esa leche se puede comercializar sin ningún problema. Porque su tiempo de retiro ya pasó. Entonces, esto es perfecto para la lechería. Es perfecto para el ganado lechero. La desventaja es que únicamente nos ayuda para los parásitos redondos. O sea, para los parásitos, entre comillas, más comunes. Pero bueno, entonces, si nosotros ya sabemos qué tipo de parásitos tenemos. Pues ya podemos decir, no, pues únicamente tenemos parásitos redondos. No necesitamos más. Únicamente con este desparasitante lo podemos combatir. Entonces, pues está perfecto. Pero si nosotros tenemos problemas de fasiola. O si nosotros tenemos problemas de tenias. Pues obviamente este desparasitante no nos va a ayudar en nada. Por eso es que les digo que depende del tipo de parásito que tengamos. Y por fin, el cuarto grupo que tenemos de desparasitantes son las salicilanidinas. Que hasta parece trabalenguas. Y a mí, cuando estudié en la facultad de veterinaria, me costó un poco de trabajo aprenderme el nombre. Pero por aquí se los voy a dejar. Algunos ejemplos que tenemos de este grupo son el rafoxanide, el closantel y el nitroxinil. Y este grupo de desparasitantes es muy bueno. Porque nos ayuda contra cierto tipo de parásitos redondos. Contra ciertos parásitos planos. También nos ayuda contra fasiola. Entonces, es un desparasitante hasta cierto punto muy completo. La desventaja es que tiene un tiempo de retiro de 45 días. O sea, es un tiempo larguísimo. La mayoría de las veces se usa en ganado de carne. Esto es porque, pues obviamente en el ganado de leche, pues como ya les dije. No vamos a respetar el tiempo de retiro. Necesitamos ordeñar. Y no vamos a dejar de ordeñar 45 días. O no vamos a tirar ese lecho por 45 días. Entonces, es un desparasitante muy bueno. Y también muy efectivo para muchos tipos de parásitos. Pero, pues la desventaja, la mayor desventaja es el tiempo de retiro. No se debe aplicar en hembras preñadas, en vacas preñadas. Porque el feto, la cría que va a salir, el becerrito que va a salir después. Este becerrito va a tener ceguera nocturna. Y bueno, nosotros diríamos, bueno, pues a mí no me importa que el becerro salga, pues, con ceguera nocturna. Porque como ustedes saben, los bovinos, en este caso las vacas, tienen cierta visión nocturna. Si lo hacemos, si estamos con este producto, con este tipo de productos, vamos a crear ceguera nocturna. Esto es muy importante, por ejemplo, aquí en México, en donde hay muchas zonas tropicales. Y en Sudamérica, hay muchas zonas tropicales en donde a veces en el día estamos a 40 grados, 45 grados. En donde el ganado, a las 2 de la tarde, obviamente no va a salir a comer porque hace un calor infernal. Entonces, ellos comen la mayoría de las veces o su mayor comida es en las noches. Porque pueden salir tranquilamente a buscar su alimento. Entonces, si ese animal tiene ceguera nocturna, obviamente no va a salir a comer, no va a comer como debe. Y pues obviamente vamos a tener un problema ahí, ¿no? Entonces, pues espero que esta información les haya servido. Ahora ya saben más sobre los tipos de parasitantes que existen en el mercado. Espero que les haya servido esta información. No olviden suscribirse a este canal, activar las campanitas para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos. Y también no olviden que por aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales por si tienen alguna duda, alguna pregunta. O si necesitan alguna asesoría de cualquier tipo, pues también me pueden mandar un mensaje, un correo. Y yo con tu gusto se los voy a responder. Y ánimo amigos ganaderos, recuerden que tenemos el mejor trabajo que es hacer una ganadería de excelencia. ¡Gracias!